La segunda sección de la muestra La edad dichosa, la infancia en la pintura de Sorolla, está dedicada al retrato infantil, un subgénero que vivió un importante auge durante el siglo XIX y principios del XX. En ella encontramos este retrato de niña con muñeca, pintado en 1902, en el que la retratada, vestida de un blanco impoluto, está sentada sobre un sofá o sillón oscuro sujetando uno de sus juguetes. Se trata de uno de los múltiples retratos que Sorolla realizó por encargo, como el de las hermanas Anita y Mariluz de Caza o el de Basil Mundi, todos ellos presentes también en la exposición. Gracias a la velocidad que había alcanzado en su técnica pictórica, Sorolla era capaz de captar la esencia de la fisonomía de sus modelos sin llegar a cansarlos, algo que resultaba especialmente útil a la hora de realizar retratos infantiles. En este caso desconocemos la identidad de la retratada. Por sus rasgos físicos, podría ser una de las sobrinas de Sorolla, hija de alguna de las hermanas de su mujer Clotilde García del Castillo. Sin embargo, la factura de la obra nos remite más bien a un encargo más formal. Al igual que en otros retratos presentes en la exposición, como María Sentada o Mi familia, los tonos oscuros y la seriedad de la niña nos recuerdan la importancia que tuvo la retratística velasqueña en la obra de Sorolla. Pero aquí el elemento que llama más la atención es la muñeca y la relación que se establece entre esta y la modelo. En el momento en que Sorolla apinta esta obra, la industria juguetera estaba sufriendo un importante desarrollo. La producción de muñecas se había intensificado a partir de 1860 con la introducción de diversos mecanismos, como piezas articuladas, ojos durmientes o la producción de sonidos, cuyo fin era crear muñecas cada vez más realistas y con rasgos más infantiles. Este es el tipo de muñeca que aparece en el cuadro, que además presenta un importante parecido con la retratada, desde el lazo que sujeta parte de su pelo ondulado hasta sus medias oscuras. Sin embargo, en este caso es la niña con su tez pálida y su mirada algo ausente la que tiene más aspecto de muñeca que el propio juguete. Los retratos de niños y niñas con sus juguetes, presentes también en la producción de artistas coetáneos a Sorolla, como John Singer Sargent o Ignacio Pinazo, funcionaban a la vez como recuerdos familiares y como bienes de consumo que señalaban la riqueza de sus poseedores. En este sentido, los retratos de niñas con sus muñecas tenían una doble función. Por un lado, remarcar la propia niñez de las retratadas a través del parecido físico que se establece entre ambas figuras. Y por otro, subrayar su futuro papel de madres, que aquí queda reflejado en la manera cuidadosa con la que la niña sujeta su juguete. Este retrato, perteneciente a la colección Carmen Thyssen-Bornemisa, es una de las muchas obras de colección particular que pueden contemplarse de manera excepcional en la muestra La edad dichosa, hasta el 19 de junio de 2022 en el Museo Sorolla. Este retrato de